Mira ahora donde estamos, contando mucho dinero, empezamos desde abajo y ahora de esto tenemos que no podían dinero, de mi se rieron, mírame ahora que yo mismo no me lo creo, carros tú sostenemos, prendas tú las tenemos, hacemos lo que queremos, no se pregunte como lo hacemos aquí fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos Soldado callequero, ese soy yo, haciendo mucho dinero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo No te amo, no te amo, no te amo Right, mira, 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 explosión, תер�анием No te amo, no te amo, mira, mira Steve,�ín No te amo, mira, mira Steve,achusa,팀,ipsa, pennazí,rbete,rbete,rbete yorkcitano, ¡Gracias!